Buenas gente de Planeta y Tierra, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy regresamos a la trayectoria del modo mi equipo de Fórmula 1 2020 Hace bastante que no la subimos, estoy con las trayectorias que no las voy a acabar En mi vida quería haber acabado la de Fórmula 1 2012 para este invierno Pero al final no lo he podido hacer, pero en fin, estamos de nuevo en esta nueva trayectoria Que empezamos a principios de este año, estamos en el Gran Premio de China Por ahora los entrenamientos libres no están siendo la mejor de las cosas Que esperar para este Gran Premio, sobre todo teniendo en cuenta que las mejoras no llegan Porque todas las mejoras que había puesto para este Gran Premio, todas han fallado para llegar Y estamos ahora mismo prácticamente empatados con Williams como el peor coche de la parrilla Pero bueno, tampoco Luis de la Atraz va a hacer demasiado para mejorar esa estadística Porque no consigue puntos de recurso prácticamente y no clasifica muy arriba Y luego ya por fin tenemos habilitado nuestro primer rival, va a ser Daniel Kibia Yo creo que va a ser bastante factible para abatirlo Ya sea eso, vamos a por la clasificación para la carrera Me he fijado un poco en la meteorología que hay para la carrera Y pone un poco de lluvia para las vueltas finales Supongo que no será suficiente lluvia como para forzar poner los miméticos de lluvia Pero bueno, vamos a ver que tal nos va la clasificación Bueno pues estamos aquí ya preparados para la clasificación A ver en que posición podemos clasificar Por ahora el equipo no es muy exigente conmigo Que bueno, si se ponen exigentes conmigo pues estarán despedidos Porque básicamente sigo siendo el jefe del equipo Desde que nada, vamos a por ello Vamos a darle caña a esta ronda de clasificación Un poco de tos, no pasa nada Un problema que tengo en este gran premio es que tengo muchísimo subviraje He estado intentando hacer un poco un setup Pero no lo termino de clavar Sigo teniendo bastante subviraje Sobre todo en la parte final del circuito lo veréis Por ahora nada mal La primera curva Vale, bien Esta es la zona en la que más subviraje tengo Vale A ver aquí Aquí es donde más tiempo pierdo también Por ahora nada mal Estamos dentro del top 10 Entramos en la última zona del circuito Esta es la peor curva Esta es la peor curva Ay Dios Bueno, lo he podido aguantar un poco Más o menos dentro de la trazada Décimos, bueno un décimo Bueno Estamos empezando a bajar un poco Por esa curva Es que esa curva es la peor de todas del circuito O sea Con el subviraje que estoy teniendo Esa curva es horrible Última curva Me como el volardo Octava posición Octava posición Madre mía Esa última curva Me acaba de dar la clasificación Madre mía No me la he saltado para nada O sea Dos ruedas dentro de lo negro Siempre O sea Octava posición Mientras que en los entrenamientos libres Había estado todo el rato Que si Décimo tercero Décimo quinto Por ahí Octava posición No sé de dónde Me la he sacado Madre mía Pues eso Por delante Bastante Por delante de Kiviat Bueno Bastante apurante Que ha caído a un décimo Pero Por delante de Kiviat Hemos cumplido Nuestro objetivo Pole de botas Y sigo sin entender Que hacen los Ferrari Aquí arriba En serio Macho O sea Metieron un parche A principios de año Para que los Ferrari No fueran Tan bien Y Y Y Para que los Racing Point Clasificaran más arriba Y Pérez noveno Y Stroll Décimo cuarto Cuando tendré que estar En las posiciones prácticamente En las que están los Ferrari No entiendo No entiendo Y votas por delante de Hamilton Claro que sí Claro que sí Y no es suficiente Que esté de el mundial Que encima lo está haciendo Mejor que Hamilton Que eso no ha pasado En la vida Pero bueno Vamos a por la carrera Bueno pues Estamos aquí ya preparados Para la carrera Vamos a mirar un poco La estrategia que tenemos Para este gran premio Va a ser esta Vamos a parar En la vuelta Número cuatro No Sigo sin forzar Vale Encima no puedo cambiar Ahora de compuesto Que he clasificado En el top 10 Gasolina Tampoco vamos a cargar mucho Como todos los grandes premios Y voy a intentar acordarme En la recta larga del circuito En ponerle No A cambiarme La de un delantero Voy a intentar acordarme Mientras que no Se me olvide Durante la salida Iremos bien Salimos por la parte Exterior Que en este circuito Yo creo que Salimos séptimo Salguen ante alguna sanción Pues Eso que nos llevamos Salimos desde el exterior Pues eso es lo que decía Y nada Vamos a que tal la salida Me concentro un poquillo Se apagan rápido Los semáforos Por ahora salimos Bastante bien Mejor que los Red Bull Estoy aquí con Albon Madre mía La salida Checo Pérez Que se ha colocado Ahí séptimo Voy a intentar buscar Interior Ahí lo encuentro No he tocado a nadie Aunque haya parecido así Nos ponemos quintos Vale Le voy a poner ya que no Le voy a poner ya que no Que así no se me olvida Voy a intentar usar Un poco de enriquecida Y de adelantamiento Para adelantar En estos primeros metros Ojo ahí a Vettel Que frena súper pronto Me toco un poco Con Vettel A ver daños No hay daños Hay toques por detrás O es que están yendo Muy lentos Hay un poco de lag Pero eso ya es normal En este juego Ahora la quinta posición Llegamos a la zona Complicada De este circuito Ay Dios mío Que me voy larguísimo Me va a adelantar Verstappen Me va a recuperar Estoy por el exterior Voy a intentar aguantarle Por el exterior Tenemos una amuestración Por tocarnos con Verstappen Me toca él ahí Y vamos a lo peor De este circuito Esta curva Que hombre Hombre La hemos hecho medianamente bien Pero Vettel Ya se nos ha ido Estamos en China Pues se nos ha ido a España Usamos adelantamiento Para dejarnos un poco De Red Bull Vamos a quitar ya La enriquecida Y vamos a acabar La primera vuelta Y vamos a estar En quinta posición Muy buena La salida Partiendo desde la séptima Y ahora concentración Para toda la carrera Nos comemos el volardo Como no Nos llevamos el volardo Con nosotros Muchísimas gracias Tendré que callar a Jorge Como en todas las carreras Porque está siempre muy pesado Vale Derrapamos un poco Bastante ahí Las traseras Pues mientras que no se me Sobrecalienten demasiado No va a haber problema Y eso Ahora estamos seguros Contra cambios De alerón delantero O sea Si les entran ganas De cambiar No será el alerón delantero Ahora sí que van a estar Denegados Clarísimamente Por mí O sea Hay un no Hay clarísimamente Pero vamos Ojo Y todavía Verstappen Que me está atacando Otra vez Le dejamos El interior a él Nos vamos nosotros Por el exterior Uy Es que aquí Se me va muchísimo Aquí se me va muchísimo Madre mía Esto se va Muy señor Vamos a intentar Evitar el rebufo Vamos a movernos Un poco de lado a lado Tengo Una otra trayectoria Que estoy haciendo yo Por mi cuenta Que no estoy subiendo Ni nada Y he corrido en China Y una buena manera De que no te adelanten En esta recta Es ir haciendo fix-ups Para intentar Deshacerse Del rebufo A llegar a la curva Ya sí que soy más limpia Y no Y no les cierro Vale Pero Entendéis Eso también lo hacen En la vía real Moverse de lado a lado Para quitar el rebufo No le he dado a callar a Jorge Le callaremos ahora En esta vuelta Estamos haciendo Un poco de tapón Como siempre Pero no pasa nada Esta vuelta Van a tener ya De RS Motor Honda Contra Motor Honda Porque recordad Nosotros llevamos Motor Honda También Igual que los Red Bull Y los Alpha Tauri Vale Es que estoy yendo Con el Acelerador Muy poco a poco Para intentar Quita Quita el rebufo Verstappen Es que van al rebufo Van al rebufo Voy a proteger el interior Creo que no se me va a tirar Así que perfecto Eso que me llevo Y no tengo que proteger el interior Ni nada Así que aguantamos una vuelta más Y la próxima ya Entraremos en boxes Que alguno podrá decir Esto no tiene dificultad Alta ni de broma Como pues estar Quinto Con el que supuestamente Es el segundo Peor coche de la paría Pero Quiero que os fijéis En el minimapa Y veáis El cacho trenecito Que estoy montando Allá abajo Pero madre mía Eso Eso es Eso es peor Que el ave O sea Madre mía Pero bueno Mientras que nos podamos Defender en las curvas Pues no va a haber Mucho problema Con eso Vale Encaramos otra Recta larga El circuito Voy a hacer El adelantamiento Me quito del rebufo De Verstappen Que está todo el rato Yendo hacia él Madre mía Que pesadico Está Verstappen Ojo aquí ahora Que no me Intente Adelantar por el interior Estamos limpios Y nos vamos Para boxes Vamos a intentar No hacer un Sanggan chao Vale No hay Puzulana encima Así que Todo bien Vamos hasta el final Porque nuestro Pistop es el último Ahora sí Sin cambiar No sale donde entero La parada Ha sido mucho mejor Salimos ya a pista Estamos últimos Pero ahora Con neumáticos nuevos Tenemos que tirar Uff Que bien se toma Esta curva Con neumáticos nuevos Madre mía Vamos a poner un poco De todo aquí A lo loco Porque seguramente Estén pasando ya Por boxes En esta vuelta Así que tenemos que ir Rápidos Como Ryan McQueen Pero un poco Más lento O sea Como uno de estos Pilotos Cameo Que sale en las películas De Cars Que no tiene nada Como Miguel Camino Por ejemplo Un GT encima español Que hoy me gustaba mucho Miguel Camino En la película de Cars 2 Las mejores cosas De la película de Cars 2 Francesco Y Miguel Camino Y Miguel Camino Vete Ya ha hecho su parada Están haciendo paradas Por detrás Estamos decimos terceros Aún quedan gente Por ante Por hacer la parada Por ejemplo Los dos Red Bull Que eso es lo Importante Bueno no Creo que un Red Bull Si que ha hecho la parada Porque veo por ahí detrás A lo mejor No está peñecho la parada Y ha salido por detrás De Checo Tenemos aquí Viad por ahí Riquiardo está detrás Nuestra madre mía Riquiardito Por favor No lo hagas Por favor Riquiardo No seas el que me quite La quinta posición Virtual Que puede pasar Puede pasar Porque Renault Si que diría Distinto motor Al Honda Y con Verstappen Tenemos la misma velocidad Junta No sé que ya esté Usando el adelantamiento Lo veo al resto Por ahí Por la recta La recta de atrás Volveremos a usar ahora El adelantamiento Tendré que intentar Quitar ya la enriquecida Y ponerla en pobre Porque es que si no Me voy a quedar sin gasolina Y verás tú Que alegría Que me quede Sin gasolina Para la última vuelta Ahí está Gastamos los últimos Colines De RS Y a partir de ahora Será todo defender Y hasta que Lleguen a mi cola Aún tienen 5 segundos De desventaja Así que nada Podemos intentar Acabar quintos Más arriba Ya yo creo Que va a ser imposible Y ahí están pasando Por boxes Regresamos A la zona de puntos Ha sido Verstappen El que ha perdido Tiempo en boxes Y ahora va a ser Albon Nuestro Principal rival Tenemos 2 segundos De ventaja Con él Y recuperamos La quinta posición Cuando lleguen ya A la trasera De mi coche Pues ya Si eso Regresaremos Tengo 2 segundos Tengo 2 noticias Y espero Pero ahora No voy a levantar A nadie Me voy muy largo Ojito Con Albon Ahora Ahora tengo Que hacer Tic-tac Lo máximo posible Ahora tengo Que quitarme El rebus Lo máximo posible Aunque de nuevo Sigue siendo Motoronda Vale Yo creo que Le puedo aguantar La posición Ahora por el interior De la curva Vale Frenamos Bastarde Aquí Por el interior Arrinconamos Abrimos Y bien Ahí Aguantamos Uy Madre mía Ahí A punto de perder El coche Ahí Aguantamos Por fuera De Albon Uf 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 Ha estado Al límite Ahí Pero otra vez Está encima Y creo que Esta vez Está bastante Más cerca Vamos a intentar Evitar el rebufo A la derecha A la izquierda Protegemos El interior Vale Vamos a aguantar Ahí Albon Se pone en paralelo Pero aguantamos Ahí Bien 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 Se está acercando Norris Por detrás Por detrás Esta lucha nuestra Con Albon Pues está haciendo Que Norris Ya no sea Una ayuda Sino ahora También otro inconveniente Aunque Todavía le faltan Dos segundos Pero está recordando Prácticamente Un segundo Por vuelta Albon Así que Todo el rato Que estemos perdiendo Aquí con Albon Y que no esté atacando Creo que Ricciardo A Norris Pues Que la IA Es muy mal Adelantando Es muy mal Adelantando Y sobre todo Si se trata De adelantar A otra IA Con los jugadores A lo mejor Es un poco Más Hostil Pero con el resto De De IA Les cuesta Muchísimo Adelantarse Entre ellos De verdad No es para nada Agresiva Y eso Molaría bastante Que de repente Te hicieran ahí Un dive pump Ricciardo Estilo La vida real O sea Y que encima Tuvieron su propia Persona O sea Por ejemplo Que Botas Fuera Muy Muy Reservado Que no se tirara Y que Ricciardo Y Verstappen Estuvieran todo el rato Tirándose Por ejemplo Creo que Albon Ni me va a poder Pillar el reúfo Esta vez Así que aguantamos Muy bien Otra vuelta más Estaría muy guay Eso Viene una 9 Por ahí A la Arriba a la izquierda Muy bonita Va a ser Por primera vez Yo creo que el primer vídeo Que vamos a tener Lluvia Porque por ahora No nos ha llovido En ninguna trayectoria Esta vuelta Ha sido bastante buena Le hemos conseguido Ganar tiempo Incluso A Norris Que nos acercaba Por detrás Y Albon No nos ha podido Atacar esta vez Vale Ojo aquí ahora Que está Albon Cerca Se va a intentar Meter por ahí Pero no Va a haber hueco ¿Ves? En la vida real Yo creo que ahí Si que se habrían tirado Y habrían hecho lo posible Por abrir el vértice De la curva Ojo ahí ahora Que Que la he liado un poco Me he ido bastante Por interior Quita de rebufo Quita de rebufo E interior Ojito ahora Ojito ahora No me adelanta Voy a intentar Recuperar Ahora por interior Me cuelo No me tiro de golpe Pero me cuelo Ahí Ahí Cuidado A esta curva de izquierda Madre mía Nos tocamos Nos tocamos Tenía ya el coche por delante Lo juro Lo juro Mía culpa no Ni he tenido Ni amonestación encima Así que Hala Incidente de carrera No he tenido ni amonestación O sea Para que veáis Y está lloviendo Está lloviendo Estoy viendo gotas Estoy viendo gotas Cuidado Cuidado ahora La pista delicada Ahora Y lo he dicho El accidente con Albon No ha sido mi culpa Va Quedan dos vueltas Y estoy viendo Que está lloviendo Y no poco No voy a poner intermedias Porque es un sacrificio Pero Va a ser Si ya tenemos problemas De subviraje Va a ser horrible Esto en la última vuelta Pero por lo menos No tenemos Igual el problema Es que tiene lluvia No te parecerá A Jorge O a lo mejor No sé Como yo también Voy a perder tiempo En estas últimas Vuelta Curva Ahí Vale Vale 2 con 4 Con Norris Pues bueno Yo lo siento Si alguien piensa Que ha sido mi culpa Pues pido disculpas Pero es que Ya tenía el coche Ya tenía la posición Totalmente recuperada Salvo el que se ha querido Mantener por ahí Vale Que quieran Que sean más agresivos Pero que sean agresivos Y con conciencia Que al menos en la vida real Tienen eso Última vuelta Ponemos enriquecida Que se me olvida Luego Después de la carrera Voy a buscar el incidente Y vamos a ver Los dos puntos de vista Y desde el exterior Porque aquí tenemos La polémica de la carrera ¿Será mi culpa? ¿No será mi culpa? Porque es que a mí No me han puesto Ni amonestación Ni nada O sea Si llegara a tener Algo de culpa Me habrían puesto amonestación Y está lloviendo Cada vez más Pero Vamos a ver Ahí Aguantamos Dentro de los límites Pero nada Esto Esto se va a acabar así Tenemos Dos segundos de ventaja Con Norris Bueno Esto se va a acabar así Tenemos a Betel Trece segundos Por delante Los Ferrari Que de nuevo Van a hacer un podium Que recalco Esto no tiene Sentido alguno Teniendo en cuenta Que habían metido Un parche A principio de De año Para que no fueran Tan rápidos Los Ferrari Ni los Alfa Romeo Ni los Haas Pero veo que un Alfa Romeo Y creo que un Haas Van a puntuar Por lo que estoy viendo En el minimapa O al menos uno de ellos Está por delante De Sainz Y así que nada Perfecto Última curva Ha ganado Otas Que de nuevo Súper realista Esto Ojo ahí Derrape para la afición En la En la penúltima curva Última curva Lugar donde hemos tenido El incidente Con Albon Y quinta posición Madre mía El chico Marconzo Emulando A Fernando Alonso Bueno Muy buena carrera Ahora vemos Donde ha acabado Del atrás Piloto del día De Lando Norris Que a saber De donde habrá salido Porque no pone Ningún criterio aquí Simplemente Si has salido atrás Y has cocinado Algunas cuantas posiciones Te va a ser Premio Del piloto del día Bueno pues Aquí ha acabado La carrera Así ha acabado La carrera Votas primero Jami Tosundo De Kreb tercero Nosotros quintos Me sorprende mucho Las posiciones Sobre todo De Ricciardo Y de Checo Pérez Porque eran los que Habían estado conmigo Al principio de la carrera Y demás por ahí Pero al final La parada esa He visto durante El minimapa Que los que han hecho La parada más tardía Han salido por delante Y de hecho Albon Se ha quedado Bastante cerca de nosotros Cuando he hecho la parada Y ha sido los segundos Que he hecho la parada Al final Albon ha quedado 13 Lo siento Albon Y una cosa Que no sé Que habrá pasado Se habrá sido Por el toque mío Con Albon Que habrán tenido Un toque Pero Verstappen Ha tenido que hacer Dos paradas Y se ha quedado El penúltimo Y en última posición Como no Del atrás Del atrás Ha quedado Ha quedado último Ha sido último En todas las sesiones Y ha quedado último Ha quedado A casi 9 segundos De los Williams Y bueno Vamos a ver un poco La clasificación Como se nos queda Recuperamos La séptima posición Tras este Buenísimo resultado 10 puntos Que nos hemos llevado De una atacada O sea Impresionante Renault no supera Eso sí En el campeonato De constructores Y voy a ver La carrera Voy a buscar Justo en el momento Del incidente Con Albon Y lo vemos Vale Polémica Número 1 De la carrera ¿Por qué ha acabado Tan mal Verstappen? Pues vale Aquí tenemos Recta principal Verstappen está detrás Justo de Checo Pérez Creo que es Sale Kibia de Boxes Y ahí se lo come Ahí se lo comió Alerón delantero Roto Y se acabó La carrera Para Verstappen Que tendría que parar En esta misma vuelta A reparar El delantero Y aquí vamos ya A por la segunda Polémica De la carrera La cual nos ha Involucrado A nosotros Y Alexander Albon Estamos aquí Finalizando La recta Larga del circuito Albon nos pasa Por el exterior Le conseguimos Aguentar un poco Al límite Por el interior Albon frena pronto Y deja además El interior abierto Aquí ya estamos Recubrando la posición Tengo ya bastante Parte del coche Por delante Y aquí ya ha sido El toque medio Por fuera Albon está Trompeado Por detrás Aquí lo habíamos repetido Desde el punto de vista De Alexander Albon Y aquí vamos a verlo A cámara normal Primero Y luego vamos a verlo A cámara lenta Un poco Para darle un poco Más de drama A la situación Aquí le recupero Bien la posición No son ni guarro Ni nada Y aquí está por interior Albon Le tengo ya bastante Cogido Bueno es que ya Tengo bastante Cogido el interior El exterior Que diga Según yo Es incidente Carrera Pero yo casi diría Que es más Culpa de Albon Vamos a verlo un poco Lento Vamos a ir Vamos a ver ahí Ahí ya estoy Por delante Tengo El coche Prácticamente entero Por delante Solo un poco El aerón delantero De Albon Sigue en paralelo Conmigo Ahí frena un poco Más tarde Para el vértice De la última curva Y bueno Yo ya estoy haciendo La curva O sea yo no me espero Esto Nos tocamos Acaba Albon Trompeando Yo por fuera de la pista Desde la cámara Trasera de mi coche Justo en el momento Del accidente Ahí está Se toca Albon Y trompea Es que lo dicho O sea se ve Bien aquí Yo es que yo creo Que es más Culpa de Albon Y aquí lo vemos Desde el exterior Se va a ver un poco Desde lejos Espero A ver Aquí como se ve Pues se ve Que estamos en paralelo Los dos No se ve mucha cosa Tampoco O sea se ve Que estamos en paralelo Los dos Vamos a hacer los dos La curva Si que desde aquí Se ve Parece que está Un poco más En paralelo Albon Pero es que en verdad Desde el Amboar Se ve que Albon No está Ni mucho lejos En paralelo Conmigo O sea le queda todavía Más de medio coche Hasta ponerse en paralelo Yo hago la curva normal Albon intenta hacerla también Pero se come Mi parte trasera del coche Y acaba Trompeando Bueno Al final Dirección de carrera Incidente de carrera A mi no me han amonestado Albon voy a ver Que si le han puesto algo No le han puesto nada Me han puesto una amonestación Al principio de carrera Pero no ha habido nada Anda Ahora me doy cuenta De que puedo ver Las paradas aquí Cronometradas A ver cuál es Ha sido la más rápida Podría ponerlo Pues me va Me da que es la de la Tifi La más rápida No son pistos muy buenos La verdad No son pistos Teniendo en cuenta Que los Red Bull No son Realísticos Que ya ha tenido Que rapar antes Verstappen Al delantero Madre mía La carrera De Verstappen Ese es el pisto Más rápido No, no Ha sido Ferrari Ha sido Ferrari Pues no Ha sido McLaren Ha sido McLaren Pues me he confundido Primero el pisto De McLaren De Lando Norris Segundo el de Leclerc Y tercero El de la Tifi Con Williams Y me vuelvo a equivocar Porque aquí hay un 2,3 De Williams Con George Russell Vale Pues bueno Estamos aquí ya En la sede Del equipo Vamos a ver un poco Las mejoras Que podemos llegar a traer Tenemos pocos puntos De recurso Así que ninguna mejora Vamos a poder traer Voy a intentar ver Si puedo llegar A mejorar Alguna de estas De estas cosas Para los próximos Grandes Premios Porque tengo ya 5 millones Yo creo que Nos podemos llegar a permitir Destinarlo A alguna de estas cosas Sobre todo Si es para generar Puntos de recurso Que es por ahora Lo que Más estamos escaseando Vamos a ver Que es lo más Barato Y factible Que nos podemos Pillar Vamos a poner esto Mira Pues bueno Nos hemos gastado Ya 2 millones De nuestro presupuesto Pero por lo menos Vamos a empezar A ir recibiendo Un poco más De puntos De recurso Nuestros patrocinadores Que por ahora Están bastante contentos Estamos perdiendo dinero Pero bueno Ha sido por la compra Esta Que hemos tenido que hacer Y así que nada Este ha sido el video De hoy Si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Hasta luego